En homenaje a la memoria de José Jorge López, el gobernador de Risaraldas y Gifredo Salazar Osorio, puso el primer ladrillo del Teatro de Santa Rosa de Cabal, que llevará el nombre de este hijo ilustre del municipio de las Araucarias. Hay una riqueza cultural enorme, es una inversión que iniciamos, una inversión de alrededor de 1.300 millones de pesos, ya con recursos del año entrante vamos a destinar otros recursos para terminar lo que es infraestructura, y ya estamos estructurando el proyecto de dotación del Teatro de Santa Rosa. En la culminación de la primera fase se construirá la cimentación y estructuras en concreto, muros en mampostería, instalaciones sanitarias e hidráulicas, construcción de cubiertas e instalaciones eléctricas, cuyas obras estarían finalizando a mediados del mes de junio de este año. Para la familia en pleno, y creo que para Santa Rosa, tiene un gran significado en el corazón, porque es un reconocimiento a una tradición, a una familia que formó, que fundó esta Santa Rosa.